¡Hey! ¿Qué tal chicas, chicos? Espero que se encuentren de maravilla y estén teniendo un día precioso. El día de hoy les voy a mostrar cómo ustedes van a poder tener o activar el modo oscuro sin tener el modo oscuro. Esto siempre es para personas que no tengan móviles, digamos completamente actuales, los cuales evidentemente ya traen el modo oscuro, que lo activan desde la barra de notificaciones, ahí viene modo oscuro o en algunos casos entran a configuraciones en el apartado de la pantalla y activar modo oscuro, ¿de acuerdo? Entonces, esto es simplemente para aquellas personas que no tienen smartphones con modo oscuro predeterminado, ¿de acuerdo? Que no están tan actualizados. Así que basta de rodeitos y lo que van a tener que hacer es ir a Play Store. Esta aplicación la verdad está muy buena, está bastante sencilla y lo que van a tener que hacer es ir ahí. Y como ustedes pueden apreciar en este caso, pues ya me aparece la Play Store así completamente oscura, ¿no? Van a buscar una aplicación llamada Dark Mode, justamente es esta de aquí para que vean. La abren y ahí viene la opción de Night Mode. Ustedes van a activarla y listo. Las aplicaciones y todo ya les van a aparecer en modo oscuro así de sencillito. Supongamos que, por ejemplo, van a Play Store. Bueno, Play Store ya va a tener el modo oscuro. Ahí está, ustedes lo están viendo en este preciso momento, modo oscuro. Supongamos que ustedes, por ejemplo, se dirigen a Google. Ahí está, Google, modo oscuro. Supongamos que ustedes, por ejemplo, se van a su Instagram. Ahí está, boom, Instagram en modo oscuro. Por favor, síganme en Instagram. Ahí me tienen como Jared Flores con doble S, ¿ok? Jared Flores, doble S. Síganme, ahí estoy publicando algunas cositas flamísimas, la verdad, ¿ok? Supongamos que, por ejemplo, tú tienes Keep, ¿no? O sea, ya sabes, Google Keep. Boom, modo oscuro en Google Keep. Entonces, así de fácil, así de sencillito vas a poder activar este modo oscuro en tu móvil sin tener el modo oscuro. ¿Qué tal? Una buena aplicación, sencillita. Y, bueno, evidentemente, si quieres regresar a lo normal que dices, ah, la verdad es que no, no soy fan del modo oscuro. Ok, ponle en Day Mode y listo. Ahí está. Bueno, yo creo que se merece un like, muchachos. Like.